presentación. Mi nombre es Luis Daniel Estrella Guerrero, soy originario de Tuxpan, Veracruz y hoy vamos a tener el curso, el seminario en inglés médico. Los objetivos de este seminario van a ser reconocer términos médicos básicos en inglés, reconocer enfermedades comunes y sus respectos síntomas en inglés y la mejor manera de poder hacer esto es al familiarizarse con la manera en que casos clínicos se manejan aquí en Estados Unidos o en inglés en general. Así que cabe mencionar que este es un seminario de inglés médico. Clínicamente creo que vi que más del 90% de los que están registrados en este seminario están en medicina, otros en odontología, enfermería, si me recuerdo bien. Entonces, es un seminario médico, pero la mejor manera en practicar el inglés médico es, bueno, cómo se usa. Y normalmente aquí en medicina se usan estudiando casos clínicos. Normalmente vemos un historial médico, el examen médico y el diagnóstico. Yo todavía experto en, clínicamente no soy experto inglés médico, sí podría decirse que soy el experto. Va a haber unos de ustedes que de hecho hasta sepan más clínicamente que yo. Pero estoy basado como referencia a un libro muy bueno. O sea que tiene más de 100 casos clínicos. Este libro es gratis, está en inglés y al final de la presentación mañana, cuando den mis referencias, va a estar el link para tener acceso a este libro. Si ustedes quieren practicar más casos clínicos o si quieren reafirmar lo que hice, ver el caso clínico que hice, ahí hice la página y el caso clínico específico. Solamente aclarar que clínicamente ustedes tal vez sean más expertos, pero en inglés médico, que es lo que tenemos que practicar aquí, es mejor. Ya que para estudiar es algo diferente y en la manera en que cuando estemos en preguntas y respuestas, voy a explicar más también al respecto, pero aquí en Estados Unidos, en especial en Estados Unidos, no existe licenciatura en medicina, no existe licenciado en médico cirujano y partero. Medicina es un nivel doctoral, entonces para poder llegar ahí tienes que hacer una licenciatura en el área de salud, ya sea como en mi caso química en ciencias de la salud y después aplicar ya sea a maestría y luego al doctorado o directamente al doctorado en medicina. Y aquí en medicina hay varias ramas. Existe la medicina clínica, que son los MDs, que son lo que el más del 90% están estudiando ustedes. Existe physician assistant, que son asistentes de los médicos, que es casi lo mismo simplemente que tienen que estar bajo la supervisión de un doctor. Existe medicina investigativa, que son los doctorados filosóficos, que es en lo que yo me voy a basar, que es lo que yo voy a hacer. Y simplemente la diferencia es en los filosóficos, tú no vas a estar con pacientes, tú no estarías con, yo no voy a estar con pacientes. Lo que un doctorado filosófico haría aquí, medicina investigativa, es generar nuevas tecnologías, nuevos entendimientos de enfermedades para que los clínicos, los doctores clínicos puedan usar eso en el aspecto clínico. Solo para aclarar cómo es eso del doctorado, doctor filosófico contra el doctor clínico. Pero una vez más, mucho gusto. Soy licenciado Luis Daniel Estrella Guerrero. Soy originario de Tuxpan, Miracruz. Como dijo a Miracruz, estudié en Humboldt, Nebraska, mi preparatoria donde la acabé. Y luego fui becado en Wayne State College para poder hacer una licenciatura en química y ciencias de la salud con concentraciones en física y biología. Ahora, gracias a Dios, fui becado con el 100% para poder ir a la Universidad de Nebraska, Centro Médico, el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, para poder hacer un doctorado filosófico, medicina investigativa, en el área de neurociencias específicamente. Y mi enfoque es, como dijo Miracruz, neurodegeneración por daños mitocondriales en neuronas, ya sea condiciones espaciales u otro tipo. Esperemos que se pueda hacer eso. Pero vamos a empezar. Y tengo aquí la agenda de los dos días, el primer día de hoy y para mañana. tenemos conceptos generales. Vamos a empezar con los conceptos generales, órganos principales, y no van a ser todos los órganos, no van a ser todas las estructuras, porque solamente podemos practicar cierto contenido de inglés médico, ya que el tiempo lo tenemos un poco apretado. Pero espero, y esto crea una curiosidad en ustedes, en practicar más el inglés médico. Yo les voy a dar el libro para que tengan acceso, si quieren leer más y practicar. Espero, y sí, una curiosidad nazca de ustedes después de este curso. Y si tienen preguntas de, bueno, qué tomaría practicar medicina en Estados Unidos, o si quiero estudiar. Hay mucha gente aquí que estudia medicina, y luego estudia un doctorado filosófico también. Entonces, espero que este curso sea el inicio de algo para ustedes. Pero vamos a poder ver órganos principales. Luego vamos a ver enfermedades comunes de los órganos mencionados. Y después de eso vamos a saltar a lo que es los ejemplos de casos clínicos en inglés. Voy a hacer el historial médico, el examen médico y luego el diagnóstico. Dos generales. Después nos vamos a enfocar un poco más en el sistema nervioso, anatomía más específicas, ya que es la especialidad en la que me he interesado. Vamos a ver partes generales del sistema nervioso, la anatomía más específica, y veremos un caso clínico específicamente para neurología. Si hay tiempo, yo creo que hoy sí va a haber tiempo, haré una presentación de mi proyecto de investigación biomédica, un proyecto que hice aquí en el centro médico. El segundo día vamos a repasar los conceptos generales. Vamos a ver las enfermedades comunes de los órganos mencionados de nuevo. Y aquí está algo importante. Vamos a hacer otra vez casos clínicos. Vamos a hacer dos diferentes, pero mañana tengo planeado que sea más interactivo. Voy a dar un tiempo cuando vemos las enfermedades. Los casos clínicos de este curso van a ser seis en total. Los seis casos clínicos van a ser de una de las enfermedades que estén en la lista que ve en esta presentación. Por ejemplo, si puse Crohn's disease en la lista, puede que Crohn's disease sea uno de los seis casos clínicos, uno de los diagnósticos de uno de los seis casos clínicos. Entonces, daré un tiempo para que pongan atención o le tomen foto a la lista, porque me gustaría que ya sea hoy, en la noche o mañana, antes investiguen alguna de esas enfermedades y vean cuáles son los síntomas, cómo detectarlo, para que mañana, cuando hagamos los casos clínicos, van a ser más interactivos. Me gustaría preguntar, les voy a dar la historia al médico, el examen médico, y luego les voy a hacer preguntas cuál creen que sea el diagnóstico, cuál creen que sea el tratamiento, cuál pueden explicar por qué. Y voy a abrir el chat para poder ver las respuestas ahí, pero eso es mañana. Haremos otra vez un enfoque en el sistema nervioso, vamos a repasar la anatomía, y vamos a hacer otro caso de neurología, y va a ser interactivo otra vez. Entonces, el tiempo restante, si no hubo tiempo hoy de mi presentación, la haré mañana. Voy a dar una lectura, voy a recomendar lectura en inglés, para aquellos que les guste leer como pasatiempo, que no sea un libro de clases, sino un libro de pasatiempo, o si te gusta leer. Tengo varios relacionados con medicina que a mí me han gustado mucho, en inglés, por si quieren practicar esa terminología. Y al final haremos mañana, y hoy también, de hecho, al final, preguntas e intercambios de información. Daré mi correo por cualquier pregunta que tengan. Ok, vamos a empezar. La manera en que voy a hacer esto, porque fui informado que nivel de inglés, hay unos de ustedes que tal vez sean expertos en inglés, otros que todavía no tengan tanta experiencia, o practican inglés. Entonces, la manera de generalizar esto, para hacer las cosas más fáciles, haré la diapositiva en inglés, y luego la traduciré en español, para aquellos que no tengan el nivel tan alto. Entonces, vamos a empezar. Vocabulary, general concepts, primary organs. We're going to start with the internal organs. Some of them are listed, not all of them, not all the structures will be. But left, from the left, starting from the top to the bottom, we have the pharynx, the larynx, the heart, the arteries, the muscles, the liver, gallbladder, kidneys, skeleton, and intestines. Now, we start from the top right, from the top to the bottom, we have the brain, the lymph nodes, the lungs, the spleen, bone marrow, stomach, veins, pancreas, and urinary bladder. Traducido al español, los conceptos generales, órganos principales, o al menos los que vamos a hablar el día de hoy. Empezando desde la izquierda, de arriba para abajo, tenemos la faringe, laringe, corazón, arterias, músculos, hígado, vesícula, riñones, esqueleto, en este caso está apuntando a un hueso, intestinos, y luego de la derecha, de arriba para abajo, cerebro, ganglios linfáticos, pulmones, vaso, médula ósea, estómago, venas, páncreas, y la vejiga. Now, we're going to have diseases from the mentioned organs. It's not going to be all the organs or all the structures listed before, but some of them will be. That way, it's easier for you guys when you're studying these diseases overnight to practice for the interactive clinical cases. I made it easier to list not that many diseases. So if we start from the brain, the nervous system, we have neuromuscular diseases like a motor neuron disease, myestima gravis, neurodevelopmental diseases, autism. We have brain tumors. In the realm of the movement disorders, we have Parkinson's disease or Tourette's syndrome. Now we move to the heart. We have things like arrhythmia, myocardial infarctions, heart, heart attack, general heart attacks. If we go to the lungs or the respiratory system diseases, we have, we could have lung cancer, cystic fibrosis, bronchitis, or asthma. I'm going to give some time for some of the people that would like to take a picture of this because it will be used for the interactive diseases. Enfermedades de los órganos mencionados. Vamos a empezar por el cerebro o el sistema nervioso. Enfermedades neuromusculares. Tenemos como enfermedad de la neurona motora, miastemia grave. Enfermedades del desarrollo del cerebro, desarrollo del sistema nervioso. Podemos tener enfermedades como el autismo. Podemos tener tumores cerebrales. Enfermedades de movimiento como Parkinson's disease. o Tourette's syndrome. O viéndonos al corazón. Podemos tener arritmias, infartos de miocardio, o ataques al corazón en general. Pulmones o sistema respiratorio. Cáncer del pulmón. Fibrosis quística. Bronquitis o asma. Voy a dar un tiempo para aquellos que quieran investigar estas enfermedades para mañana. Si pueden tomar una foto de la pantalla. Estaría bien para que un screenshot está en el celular. Y sería más fácil para que ustedes puedan ver de esta lista de enfermedades van a salir los casos clínicos que vamos a ver. Y de hecho hay otra diapositiva. No son todos los órganos. OK. Continuación de los diseases de la mentioned organs. We can also have diseases from the liver like cirrhosis, viral hepatitis. It could be either hepatitis A, hepatitis B, or hepatitis C, or HIV as well. Fatty liver disease is also another one. And then we jump into the GI or gastrointestinal diseases like Crohn's disease, colon carcinomas, neoplasms, hemorrhoids or constipation. If you jump into the urinary tract, which is going to be the last system that we're going to go over for diseases, we have the enlarged prostate, bladder infections, and gonorrhea, which is sexual disease. Continuación de las enfermedades de los órganos que vimos. Tenemos del hígado, cirrosis, puede ser hepatitis viral, ya sea hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, o VIH. También puede ser enfermedad del hígado graso. Si nos movemos a sistema gastrointestinal, tenemos Crohn's disease, cáncer del colon, hemorroides o estreñimiento estomacal. Movemos al tracto urinario o el sistema urinal, podemos tener próstatas enlargadas, infecciones de vejiga y gonorrhea, que es una enfermedad de transmisión sexual. Otra vez, voy a dar un tiempo para que puedan tomar un screenshot o algo de estas enfermedades. Cuando veamos dos casos, van a ser cuatro casos clínicos generales y dos casos clínicos específicamente de neurología. Entonces, van a salir de esta lista de enfermedades. Ok. Y más o menos, vamos a saltar al primer caso clínico. So, clinical case study one. The title of this case is called chronic cough. I'm going to start with giving the medical history, then the medical examination and then the diagnosis given from the book that I researched. Starting with the medical history, we have a 19-year-old male with repeated chest infections. He has severe cough and sputum for the first two years of his life. He was submitted to the hospital several times for the past two years. Microlab culture was done in the sputum. On the first occasion, doctors found hemophilius influenza to be the organism predominant in that phlegm or sputum. On the second occasion, found that now there was a new organism predominant in there and it was Cetomonas aeruginosa. After that, the patient was largely recovered from the infection but he was still coughing up a lot. After time, a follow-up test is done and large amounts of Cetomonas are still found. So Cetomonas aeruginosa remain the predominant microorganism in this disease. He has no family history of chest problems and his appetite and nutrition are normal. So I'm going to voy a decirlo en español ahora. Caso clínico 1, el título es tos crónica. Vamos a empezar con el historial médico, luego el examen médico y luego el diagnóstico. Tenemos un joven de 19 años de edad con infecciones del pecho o reinfecciones respiratorias repetitivas, tos muy severa y con mucha flema en los primeros dos años de vida. Él es admitido al hospital en muchas ocasiones por los últimos dos años. Exámenes de laboratorio se llevaron a cabo en la flema y en la primera ocasión se encontró el organismo Amofibus influenza. En la segunda ocasión se encontró que el patógeno predominante era Cetomonas aeruginosa. Este paciente se recuperó en gran parte de las infecciones pero todavía tosía mucho se realiza una prueba de seguimiento y aún así se encuentran grandes cantidades de Cetomonas que es el predominante. Si no tiene antecedentes familiares de problemas del pecho el apetito y la nutrición son normales. Hasta ahorita este es el historial médico que tenemos del paciente. Vamos a ver cuándo se hizo el examen médico. Para el médico examinación el paciente es relativamente thin. He weighs 48 kg y es 1.6 m tall. Cardiovascular y abdominal examinaciones son normal. Chest x-rays were performed y se el chest x-ray se haces abnormal shadowing throughout both lungs more marked en la upper lobes con some rain shadows y tubular shadows representing thickened bronchial walls. El paciente traducido en español el paciente es relativamente delgado pesa 48 kg y mide 1.6 m de altura. Los exámenes cardiovasculares y abdominales son normales. Se realizan las radiografías del tórax. La radiografía del tórax muestra sombras anormales en ambos pulmones más marcadas en ambos lóbulos superiores con algunas sombras anuladas. y sombras tubulares que representan paredes bronchiales enerosadas. Entonces, esto es la radiografía que vemos del paciente. This is the x-ray that we are seeing from the patient. If we move into the diagnosis of the patient based on the book, these findings will be compatible with a diagnosis of bronchioxtasis. More specifically, the distribution is typical of that found in cystic fibrosis. Now, we saw that cystic fibrosis was one of the listed diseases on the slide of the PowerPoint. In these diseases, the changes are most evident in the upper lobes, which is what we see in the x-ray. In younger and myelor cases of cystic fibrosis, the predominant organisms in the sputum are hemophilus influenzae, which is the organism that we saw, and staphylococcus is a common pathogen, which is what we saw in this patient. We saw that for the first occasion he had hemophilus influenzae, second occasion, the infection was over, but then he kept coughing, as the long damage kept occurring. Traducido por el diagnóstico, de acuerdo con el libro en el que me estoy basando, estos resultados y observaciones son compatibles con un diagnóstico de bronquioestasias. Específicamente, esta distribución es típica de la encontrada en fibrosis quística. Fibrosis quística es una de las enfermedades que estaban enlistadas en la PowerPoint que les enseñé. Entonces, es una de las enfermedades que estamos viendo. En esta enfermedad donde los cambios son más evidentes en los lóbulos superiores, que es lo que vimos en los rayos X, en casos más jóvenes y más leves de fibrosis quística, los microorganismos predominantes en la flema son hemophilus influenzae, que es lo que vimos en este paciente en el historial médico, y esta felococcus urus. Más tarde, a medida que se produce más daño pulmonar, seromonas aeruginosa es un patógeno común y es lo que vimos. En la segunda ocasión, este paciente tuvo el microorganismo seromonas aeruginosa como el patógeno más predominante e incluso después de la infección seguía tosiendo este microorganismo. Entonces, esto confirma el diagnóstico que nos está diciendo el libro de fibrosis quística. Ese fue el primer caso clínico. Vamos al segundo. So, clinical case study number two, the title of this is called chest pain. We have, for the medical history, we have a 62-year-old man who was admitted with chest pain specifically at the center of the chest and it has been going on for three hours. The pain expanded to the jaw and the left shoulder. History of chest pain after exercise for the past six months. Every time he exercises since the last six months, he always get a sharp chest pain. He has smoked 10 cigarettes per day for the last 40 years but he doesn't drink any alcohol. He has been treated with aspirin and with beta blockers regularly for the last two years. His father died of myocardial infraction aged 66 and his 65-year-old brother had a coronary artery bypass graft four years ago. En el segundo caso clínico que vamos a ver, el título es dolor de pecho. Vamos a empezar con el historial médico. Tenemos un hombre de 62 años que ingresa por dolor torácico, específicamente en el centro del tórax por las últimas tres horas ha tenido este dolor. El dolor se expandió a la mandíbula y al hombro izquierdo. Tiene historial de dolor en el pecho después de hacer ejercicio por los últimos seis meses. Ha fumado 10 cigarrillos, 10 cigarros todos los días durante 40 años pero este paciente no toma nada de alcohol. Ha sido tratado con aspirina y beta bloqueantes regularmente durante los últimos dos años. Aspirina y beta bloqueantes comunes para tratar angina, hipertensión, insuficiencia cardíaca. Su padre murió de infarto de miocardio a los 66 y su hermano de 65 años tuvo un injerto de arteria coronaria hace cuatro años. Este es el historial médico del paciente. Now we move into the medical examination. So for the medical examination, the patient, he was sweaty and in pain but had no abnormalities in the cardiovascular or respiratory systems. His blood pressure was 138 over 82 and his pulse rate was 110 per minute and regular. He was given analgesia and thrombolysis intravenously and his aspirin and beta blockers were continued. His pain settled after two days and he began to mobilize. He began to start to feel better. On the fourth day though, after the admission, he became unwell. He actually started to worsen from the first time he was admitted to the hospital. His blood pressure was now 102 over 64. His pulse rate is 106 per minute and regular. On auscultation of the heart, there is a loud systolic murmur heard all over the precordium. In the respiratory system, there are late inspiratory crackles at the longest basis and heard of in the mid zones. X-ray and EKG were performed on this patient and we can see the first picture being the X-ray and the second picture being the EKG. Vamos a empezar, vamos a movernos al examen médico de este paciente del dolor de pecho. El paciente estaba sudoroso y con dolor pero no tenía anomalías en los sistemas cardiovascular o respiratorio. Su presión arterial era de 138 sobre 82 y su pulso eran 110 latidos por minuto irregular. se le administró analgesia y trombólicis por vía intravenosa y se continuó con la aspirina y el beta-bloqueante que estaba tomando antes. Su dolor se calmó y después de dos días comenzó a movilizarse se empezó a sentir mejor pero al cuarto día después de la admisión se sintió peor se empezó a sentir más mal. Su presión arterial es de 102 sobre 64 ahora y la frecuencia del pulso es de 106 latidos por minuto irregular. Al escuchar el corazón se escucha un fuerte soplo sistólico en todo el precordio en el sistema respiratorio hay crepitantes inspiratorios tardíos en las bases pulmonares y se escuchan hasta las zonas medias de los pulmones. Se realizaron radiografías y electrocardiogramas y estos se muestran en la primera imagen siendo la radiografía del paciente y electrocardiograma o si quieren verlos creo que en la siguiente página también está en el diagnóstico. So for the diagnosis of this patient based on the book again this 62-year-old had an anteroceptal myocardial infarction indicated on the Q-waves in the V2 and V3 and the raised ST segments in the V2 V3 V4 and V5 for the electrocardiogram. Delayed inspiratory crackles are typical of pulmonary edema and the chest x-ray confirms this showing killer flare with some of the other feeling. Now this is caused due to that previous myocardial infraction that this patient had. We can see curly B lines at the lung basis and blunting on the carosfrenic angles with small cloro effusions. Para este paciente este hombre de 62 años tuvo un infarto de miocardio anteroceptal indicado por las ondas Q en V2 y V3 y segmentos ST elevados en V2 V3 V4 y V5 respectivamente que se ve en el electrocardiograma. Los crepitantes inspiratorios tardíos son típicos del edén pulmonar y la radiografía del tórax lo confirma mostrando un brote iliar con algo de llenado alveolar y esto causado por el infarto de miocardio que este paciente tuvo. Se observa en líneas de curly B en las bases pulmonares y en botonamiento de los ángulos costrofrénicos con pequeños derrames plurales. todo esto debido al infarto de miocardio. Entonces el diagnóstico inicial sería infarto de miocardio. So that's the second clinical case that we see in this book. Now that we're done with the first two clinical cases for general cases, now we're going to jump into more specifics, neurology, neuroscience. So we're going to jump into more specific anatomy, neurological focus, specific anatomy. We're going to start with the neuron first. And with the neuron, we have different structures like dendrite, nucleus, cell body, the axon, the myelin sheet, the node of Ranbier. We can see the direction of the electrical pulse. And then we have the axon terminal or the terminal buttons and the synapse where the neuron is going to connect one to another. Then if we move to the middle image, we have another brief explanation of the nervous system. We have the central nervous system on the right and the peripheral nervous system on the left. On the left, we have the sensory information, top left, and we have the sensory information taken from an afferent neuron, sensory information taken from an afferent neuron into the brain. And then once it goes into the brain, we have other type of neurons not mentioned in here, but we have other type of neurons called interneurons. These interneurons are going to translate the sensory information into a motor information. That way then the motor neurons or the efferent neurons can take the information to the effective organs or the motor muscles usually. If we move to the right when we have an even more generalized version of the nervous system, we have the brain and the spinal cord being the central nervous system and the nerves traveling through the rest of the body being the peripheral nervous system. Now we focus on the neurological We have an anatomia more specific to neurology starting with the cells of the system nervous which are the neuronas. We have the dendritas, the nucleus, the the axon, the capa of the rambier, the direction in which the pulse electric thing is going to the axon to the terminal of the axon or buttons of the terminal as we can see the synopsis at the end. We move to the image center and see a more generalized the system nervous we have information sensor and how the sensor is captured from the neurone aferent to of the neurone aferent to the brain or the system nervous central. And there is mentioned here but we have other neurones called interneurones that they traducen in the information sensor and information motor and then that information motor is captured by the neurone eferent to the organs motor normally. We move to the image right to the right and it is a image more generalized of the system we have division between the system nervioso central and the system nervioso periférico where we can see the nerve and the medulla espinal and not traducing cerebro because it was translated before in a diapositiva and the ganglio and the nerves which would be part of the nervous periférico now that we see a bit more specifically anatomia and neurologia we can move to the clinical case prepared for neurologia so his clinical case with neurological focus the title of this is called double vision we have a 43 year old woman presents to her doctor complaining of diplopia more marked in the evenings for the last three months she has noticed difficulty holding her head up again specifically in the evenings towards the end of the day she has problems finishing a meal because of difficulty chewing her husband and friends have noticed that her voice has become quieter a little dimmer sound of the voice the woman has had no significant previous medical illnesses and she is a non smoker and drinks about 15 units of alcohol per week she is taking no regular medication el primer caso que veremos específicamente de neurología se llama visión doble empezando por el historial médico tenemos una mujer de 43 años que acude a su médico quejándose de diplopía más marcada durante las tardes durante los últimos tres meses diplopía siendo una condición en la el paciente normalmente ve doble imágenes ha notado este paciente ha notado dificultad para mantener la cabeza elevada de nuevo especialmente por las noches tiene problemas para terminar una comida debido a la dificultad de masticar su esposo y sus amigos han notado que su voz se ha vuelto más callada la mujer no ha tenido enfermedades médicas previas que sean significativas y ella es una no fumadora y bebe alrededor de 15 unidades de alcohol por la semana no toma ningún medicamento con regularidad que sea sin objetivo so we go ahead and do a medical examination and this patient and the book says that this patient looked well and examination of the cardiovascular respiratory and abdominal systems is normal power in all the muscle groups is grossly normal but it seems to decrease after testing a movement respectively repeatedly so if we repeat the movement again and again and again the power in the muscle starts to decrease tone coordination and reflexes and sensation are normal bilateral pitosis is present and is exacerbated by prolonged upward gaze so that pitosis is highlighted for a reason you'll see why pupillary reflexes eye movements and fundoscopy are normal cuando vamos al examen médico de esta paciente la paciente tiene un buen aspecto y el examen de los sistemas cardiovascular respiratorio y abdominal son normales la potencia en todos los grupos de los músculos es normal pero parece disminuir después de un movimiento específico repetitivamente cuando se repite el mismo movimiento varias veces la potencia del músculo se reduce el tono la coordinación y los reflejos y la sensación son normales hay pitosis bilateral que se agrava con la mirada hacia arriba prolongada pitosis siendo un párpado medio caído más o menos así es como se veía en el paciente los reflejos populares los movimientos oculares también son normales entonces vemos lo que tenemos del estudio médico y el examen médico y vemos dos cosas subrayadas que es la pitosis y la diplopia y esto es lo que ayuda al diagnóstico so when we move to the diagnosis and the explanation on why we have that diagnosis this woman's generalized weakness is due to myestemia gravis again myestima gravis is one of the diseases that were listed in the neurological slide on the powerpoint so again these clinical cases are coming from these diseases listed in the previous slides myestima gravis is due to the presence of acetylcholine receptors antibodies causing impaired neuromuscular transmission I'm going to say that again because I believe that was in the quiz before you joined this presentation myestima gravis is due to the presence of acetylcholine receptor antibodies causing impaired neuromuscular transmission now that causes droopy eyelids like pitosis and blurry double vision like diplopia it characteristically affects the external ocular bulbar neck and shoulder girl muscles weakness is worse after repetitive movements which cause acetylcholine depletion from the presynaptic terminals pitosis of the upper lids is often associated with diplopia due to weakness of the external ocular muscles so we see that in this patient pitosis and diplopia are shown but it is explaining that the real cause of that my semagravosis is because of the acetylcholine receptors the antibodies that are depleting the acetylcholine in the presynaptic terminals when we see the diagnosis of this patient the disease general of this is due to the disease grave this disease was one of the diseases that we have seen in the list of these cases clínicos are based on this list specifically in this case neurology la maestima grave se debe a presencia de anticuerpos del receptor de acetilcolina que causan la alteración de la transmisión neuromuscular pues dije en inglés y luego diría en español voy a repetir esto porque estoy casi seguro que esta era una pregunta en el examen que tomaron antes de entrar a este curso la maestima grave se debe a la presencia de anticuerpos del receptor de acetilcolina afecta de forma característica los músculos ocular externo vulvar del cuello y de la cintura escapular la debilidad empeora después de movimientos repetitivos que provocan el sobreconsumo y desgaste de la acetilcolina en las terminales presignáticas sinápticas la fetosis de los párpados superiores se a menudo se asocia con la diplopía debido a la debilidad de los músculos oculares externos ok so that was the diagnosis for the clinical case the last clinical case that we are actually going to be seeing today entonces lo que hemos hecho hoy y lo que hemos planeado hacer mañana hoy hicimos órganos principales y enfermedades casos clínicos generales hicimos dos anatomía más específica del sistema nervioso hicimos un caso clínico en neurología que vimos que era miestemia grave vamos recuerden que vamos a tener casos clínicos interactivos mañana van a haber dos generales y uno de neurología entonces les recomiendo que hayan tomado foto de la lista de enfermedades que di porque de esos van a salir los casos clínicos para que no tengan que investigar todas las enfermedades simplemente algo más fácil para ustedes creo que tenemos tiempo para mi presentación mejor la dejamos para mañana porque puede que tarde más de 15 minutos entonces dejamos la presentación para mañana ya que mañana va a ser más rápido preguntas y comentarios del día de hoy dejo abierto el chat o si quiere alguien hablar también si no a Miranda dime cómo proseguimos claro ok bueno en este momento si alguien tiene alguna duda o algún comentario lo pueden escribir en el chat y con gusto Luis Daniel se los se los responde igual mañana vamos a continuar con los casos clínicos interactivos este si mañana de esas listas que di vamos a hacer los casos clínicos espero y puedan en el chat ayudarnos con eso para que sea más interactivo cómo podemos facilitar pronunciar bien las palabras difíciles en inglés la mejor manera es la práctica deberían haber visto cuando recién llegué aquí no no había conversación en la que no le diría si a alguien por favor no puedes repetir lo que dijiste y practicar 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 aunque por ejemplo viví viví un año con una tía que es originaria de México aquí en Estados Unidos y habla español igualmente pero para poder practicar y para poder mejorar el mismo en todas las conversaciones serán en inglés entonces es la mejor manera de practicar para la práctica la práctica muchas gracias gracias recomiendo la bibliografía para revisar los temas al final de la mañana al final de la presentación voy a dar el link del libro específico en el que saqué toda esta información va a ver todos los casos clínicos y las páginas en las que se vieron no lo doy ahorita porque como mañana va a haber casos clínicos y va a haber preguntas para que ustedes puedan investigarlo ya mañana el libro es gratis es un pdf y van a tener acceso a eso cuál sería la diferencia entre miocardial infarction y un heart attack miocardial infarction es específicamente se refiere para el infarto del miocardio heart attack aquí en Estados Unidos lo que se llama el heart attack como un ataque al corazón en general ya sea por un ataque al corazón en general clínicamente no estoy tan preparado para saber qué tipos de ataques al corazón pero creo que tiene que estar relacionado con las arterias ataques al corazón ya sea arterias coronarias o todo tipo de arterias pero si aquí en Estados Unidos por ejemplo si hay una diferencia entre miocardial infarction en heart attack no mucho lo hacen pero puede ver gente que diga oh he had a heart attack él tuvo un ataque al corazón cuando específicamente se referían a un miocardial infarction simplemente es una manera más de generalizar he sabido que para trabajar como médico en Estados Unidos es necesario repetir la carrera de medicina o sea volver a estudiar la peor allá eso es cierto no necesariamente puedes graduarte como medicina en México practicar tu especialidad ya obviamente recomiendan muchos años de experiencia antes pero para poder venir aquí y practicar tendrías no tendrías que pasar estudiar todo de nuevo que yo sepa que yo sepa tienes que pasar los exámenes que se llaman step one and the boards and the specialty examination que se llama el examen famoso de medicina que se llama paso uno la certificación y la certificación de especialidad en la test test lo que sí sé es que esos son exámenes increíblemente difíciles que incluso aquí los americanos que vivieron con el inglés tienen muchísimos problemas pasando esos exámenes es muy difícil es muy difícil pero es posible es posible conozco doctores que estudiaron en México y están trabajando aquí igual es muy común hacer tu doctorado filosófico y medicina al mismo tiempo pero ahí sí tendrías que estudiar más años después de hacer tu carrera de medicina en México podrías aplicar a medicina investigativa aquí pero si son creo que me dijeron que mi programa va a ser entre cuatro y seis años dependiendo de cómo dure la investigación cómo podríamos practicar el inglés médico viviendo cómo podríamos practicar el inglés médico viviendo en México buena pregunta mucho va a ser lectura como eso de casos clínicos pero el habla eso sí este YouTube tiene muy buenos videos para que puedas tener tu oído acostumbrado YouTube tiene muchos buenos videos en inglés escuelas de medicina suben videos en inglés de casos clínicos y eso te ayudaría con el oído con lo que sea el habla ya sea o encontrar a alguien que también sepa inglés y hablar consigo mismo pero la lectura y el oído el escuchar eso ayuda muchísimo que dice se tienen que hacer los steps para ejercer como residente de Estados Unidos gracias por la ponencia tiene que hacer sí sí se tendría que hacer los steps para poder ser residente de una especialidad sí de hecho el step one eso lo toman el segundo año de medicina aquí que en realidad sería tu sexto año de estudios porque después de la licenciatura si tienes que tomar el step one y todo antes lo único que no tendrías que tomar es el examen de acreditación para la especialidad porque estarías haciendo tu residencia en la especialidad y eso sería el final ok ¿alguien más tiene alguna otra duda lo que sea? igual mañana tenemos tiempo para más preguntas ok ok bueno entonces para concluir les parece si nos tomamos una foto para que quede como evidencia de la primera de la primera clase así que por favor los que los que puedan en medida de lo posible prender su cámara para tomar una captura la imagen la imagen la iglesia Bueno, ahora sí Listos A ver, una, dos Listo A ver, una más Que si somos varios Como que no logran salir todos Otra Y la última Listo Ya quedó Muchas gracias, nos vemos mañana Bueno, muchísimas gracias Luis Daniel Nos vemos mañana y espero que les haya gustado Mañana de igual forma A la una de la tarde, una hora igual Les paso el link También, gracias Nos vemos Muchas gracias, hasta luego Gracias Gracias Gracias.